Iker Garmendia, joven chef de cocina frustrado por su jefe en un restaurante de prestigio. Durante la restauración de un caserío situado en la localidad de Huetaria que ha heredado en mal estado y que pretende convertir en su restaurante, descubre un manuscrito que narra la historia del piloto de un navío con bandera inglesa que zarpó con el tesoro de la ciudad de Lima el día anterior a que ésta fuera conquistada por el general San Martín. El barco no llegó nunca a su destino. Con la ayuda de su novia y dos amigos va descubriendo los enigmas que ocultan el manuscrito y el caserío, lo que le llevará a pagar un alto precio. El barco no llegó a su destino.